Metamorfosis, de Luis G. Urbina. Era un cautivo beso enamorado, de una mano de nieve, que tenía la apariencia de un lirio desmayado y el palpitar de un ave en agonía. Y sucedió que un día, aquella mano suave, de palidez de sirio, de languidez de lirio, de palpitar de ave, se acercó tanto a la prisión del beso que ya no pudo más el pobre preso y se escapó. Mas, con voluble giro, huyó la mano hasta el confín lejano y el beso, que volaba tras la mano, rompiendo el aire, se volvió suspiro. Gracias por ver el video.